¡Suscríbete al canal! 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 la tapa loco yo no soy volteado loco o sea yo no conozco personas que sean volteadas no yo soy gabriela y en este caso voy a responder las preguntas de ustedes los hombres y si estoy caminando porque menos una mujer como yo bebesita que el mundo la vea gracias pregunta si nosotros somos el y queremos ver hasta dónde son capaces de llegar a ustedes porque saben que sabemos entonces a ver si ustedes lo niegan o de verdad quieren salvar su vida y lo aceptan porque nos demoramos tanto arreglándonos bañándonos pues porque las mujeres nos gusta que nos quede la ropa bien nos combina el maquillaje es igual y este hermoso cabello que dan su tratamiento la mentira es claro que las mujeres nos gusta que cuidarnos el cabello la piel la cara etcétera bueno si tenemos la mala costumbre de eso pero principalmente porque cuando ya queremos reaccionar y estamos muy ilusionadas entonces es difícil que al punto de que le perdonamos cualquier que pendejada que han hecho si es así eventualmente mi mujer es así bueno es algo que ya es como una manía nuestra que estando placas y buenas sobre todo por así decirlo lo único que queremos es escuchar que lo estamos nada más bueno pues cuando una mujer se enoja no entiende nada es muy cerrada y simplemente son de diablo esas cosas primero la mujer a uno primero primero así que le he visto lo que vamos a ver es su apariencia espiritual es obvio me estas preguntando que es lo que es primero eso por qué cuando te maquillan los ojos tienen que abrir la boca como? osea yo no hago eso no lo se no se de que prenderte eres pero de verdad no se yo no hago eso ni he visto mujeres que lo hacen mentirosa bueno yo respondio a las preguntas de los hombres así que les agradezco a todas las personas que que nos preguntaron a Yan y a mi